Hola amigos, ¿cómo están? Vamos con un ritmo nuevo. Un ritmo muy importante y muy alegre también. Ritmo el Malfuf. El Malfuf significa rodondo y para los paisanos árabes es como una comida árabe. Es el Malfuf, hojas de barra, regional arroz. El ritmo, un ritmo muy fuerte, muy alegre, se presentan en nuestro folclore egipcio, en el Haggela, y también hacemos un ritmo muchísimo en las entradas de las bailarinas, en Majansi, y podemos encontrarlo en muchas canciones, partes de las canciones. El ritmo es muy alegre, el ritmo es dos cuartos. El ritmo se llama Malfuf. Dos cuartos. ¿Vamos con el tablo? Ya, Malfuf. Vamos a marcarlo un, dos, o la llamada más típica del Malfuf. Ok, pero ahorita solo va a tocar ritmo. Este es el paso, el paso. Tenemos el silencio, vamos a jugar. Malfuf. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.